Que si la barba, que si flacos, que si gordos, blancos, güeritos o negros, ¿cómo deben ser los políticos? La semana pasada la opinión pública ocupó casi todos sus espacios en debatir este tema. Por supuesto no se llegó a ninguna conclusión, pero la polémica sirvió para hacer pasar el tiempo sin hacer nada. Los criticadores de siempre hicieron sonar su cascabel a lo lindo y ahora se aprestan a iniciar una semana más de actividad. ¿Cuál será el tema de esta semana? Y ahora esperemos que sea uno enfocado a resolver los problemas que tanto existen en nuestra comunidad.